¿Quién es la inspiración de Pedro Perea para toda, para la vida, para seguir echando ganas? ¿Quién es su inspiración? Mi papá nunca se dejaba dar un beso, así que tú te acercaras y te hacía un lado. Un orgullo muy fuerte, mi jefe. Los cinco últimos años, no sé cuántos, fueron los mejores años de relación entre mi papá y yo porque nos dejamos hablar como diez años. Mi papá siempre tuvo un carácter muy fuerte, un orgullo muy fuerte. Y digo, chacate. Esto es en serio, Luis. Esto es en serio. ¿Cuántos años le ha llevado a tener todo esto, señor Pedro? ¿Cuánta música, infinidad? ¿Tiene idea de cuántos discos de vinil y cuánto disco compacto tiene? Del disco de vinil, pues yo creo que esto llegó cuando murió mi papá porque, pues mi mamá, yo creo que le lastimaba ver los discos, escuchar la música ahí. Y me pidió que se vendiera. Le digo, no, mamá, no se puede vender. O sea, eso no tiene precio. El precio es sentimental y eso no puedo venderlo. Esa es la vida de mi papá. Pero mi mamá no lo quería. Platicó con mis hermanos y a fin de cuentas me iban a dejar a mí. Y le dije, vamos a decir una cosa, mamá. Voy a sacar todo lo que se pueda vender y lo que sea en papá lo guardamos. No, pues dale. Y sí, se vendió muchísimo. No sé con quién platicó mamá, pero me dijo, platicó con mis hermanos y optaron por que yo me quedara con la música. Claro, mamá. Parte de esa música se le quedó a Raúl. Entonces, digo, si hablamos de lo que es vinil, ahí, pues es la vida de mi jefa y no, no cuento yo. Y si hablamos del compacto, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que desde que nace la conga, que es cuando inicia la música en compacto, yo me acuerdo que en ese entonces, yo creo que la música del compacto salió como por el 88, el 90, por ahí, no estoy seguro. Aunque no lo creas, la gente, los sonidos, y vamos a decir el nombre, Arturo, eras la tinfanía. O sea, pensábamos, digo, no es cosa de risa, eso es cosa de experimentar y eso es cosa de agradecer, de valorar lo que está haciendo esa persona. En el tocar disco de antes, en el garrar, le poníamos el dedo y ya le bajaba el pitch, ¿no? Y ahí estaba toda la canción, el chavo, para que la canción, porque no tienen el automático y se le podía rebajar, que el trompito, entonces, ahí tenías a la gente con un trapito. Eso es lo que hicieron hacer con el compacto. Destapaban el aparato y pues el disco gira no sé cuántas revoluciones. Pues no se podía, pero ellos ya lo estaban intentando, ¿no? Entonces, digo, ¿qué tanto era el deseo de poner algo diferente como para hacer eso, no? Bueno, se da y empieza a llegar la música en compacto, que para todos era una novedad, era algo increíble, porque ya no se brincaba, ya no se rayaba, ya no vibraba, o sea, aumentaba el 50% de calidad, aumentaba todo lo... Había muchos beneficios al meter un disco compacto. Pero vamos a ser honestos, o sea, ¿qué había en compacto? ¿Cómo competías con el otro que te ponía un disco exclusivo y tú qué le ibas a poner? Entonces, es ahí donde cuando empezamos a viajar, pues yo tengo la dicha y la fortuna de que conocía a muchísima gente y vuelvo a repetir a Ramón, por Ramón conocía a muchísima gente en Nueva York. Gente que me... si no me los regalaban, venían los discos bien baratos, ¿no? O sea, entonces, no, yo iba y traía el agasaje musical, ¿no? Entonces yo creo que musicalmente hablando, ¿cuánto tiempo llevo yo con esto? Pues yo creo que toda la vida, Luis, ya dejé de comprar porque ya no venden compactos. Sí, ya no. Ahora todo es por línea y yo creo que ahí se ha perdido mucho, se pierde mucho. Antes en un LP, pues tú veías quién tocaba el piano, quién cantaba, de dónde era el disco, qué marca era. Compras el compacto, ya no lo traes, ya no traes información. Y ahora, pues, por teléfono bajas la canción, pues menos, ¿no? Ya nomás sabes quién la canta, pero ya no sabes dónde viene, ya no sabes cosas. Entonces yo creo que se ha perdido esa calidad humana de buscar, de buscar los detalles de la música. Es por eso que sigo admirando a todos ellos, a todos los sonideros, porque antes ponían la canción y decían quién la tocaba, qué marca era. Y no, ahorita ya lo pasas a tu compacto, grabas 10 canciones en un compacto, tú sabes quién la toca, pero la gente ya no. Ya no le vas a decir a la gente quién lo hace, quién toca el piano y cosas así. Entonces yo creo que se ha perdido por ese lado, pero, pues, el agasaje musical, ¿qué será? Ya se vendió la mitad. Sí, en serio, porque ya no tenemos dónde ponerlos. Pero obviamente se vende, pues, hay muchas cosas que yo de aquí conservo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, yo creo que sí llegué a tener una cantidad de, no sé, 20 mil, 30 mil, no sé. Sí, está inmenso eso. Sí, no, y en resalcó artistas, igual. Y yo creo que aquí se puede pasar horas y horas, señor Pedro. Yo creo que en este estudio, uff, la de historias y la de momentos especiales que ha vivido aquí. Platíqueme uno de sus mejores y bonitos recuerdos que ha tenido usted. Porque llega el momento en que se acaban los fans, los seguidores. Llega el día que dices, hoy quiero estar solo, hoy quiero escuchar quizá una buena música, quiero estar conmigo mismo. Te voy a platicar dos cosas, Luis. Cuando Óscar de León deja de ser el rey del bajo, él decía mi bajullo, es cuando deja de tocarle al público de nosotros, ¿no? No, obviamente estamos hablando a nivel América. Y él se vuelve mundialmente famoso, empieza a viajar a Francia, a Europa. Cuando saca el tema de Mi Mujer es una bomba, se da cuenta que no tiene el mismo resultado con los temas que ya había grabado, que eran tocados por los sonidos. Y no digo que porque los sonidos lo tocaran fuera éxito, me refiero a su público. Y él reconoce en una entrevista que por viajar tanto se olvidó un poco de lo que él hacía, de armar, de entonar, de hacer sus propias canciones y su estilo. Ya todo era como que tienes que hacerlo por seguir, ¿no? Y eso a mí se me figura mucho. A veces nos metemos tanto en el trabajo, Luis, que no tenemos el tiempo de estudiar. Llegas a un baile y me dicen, Fausto, ¿a poco eso es posible? Sí. ¿Por qué crees que te funcionó la comida de la canica allá, vas a ponerla acá y acá no? Entonces, esto es una disciplina, es una constancia. Tienes que estar innovando. Si vas a ir allá, tienes que saber qué vas a llevar allá. O sea, es algo muy complicado, Luis. No tienes el tiempo para estudiar como debe de ser. Yo no sé cuánto conozca de esto. Yo creo que hay temas que todavía no escucho. Digitalizar lo que te dejó Don Pablo, ¿no? Canciones una por una, limpiar el disco para que llegue otro y te lo ponga, ¿no? Pero digo, esa es la verdadera labor y no hay el tiempo. Es algo bien cierto. Pavarotti decía que él cuando era niño cantaba por gusto, ¿no? Cantaba como un pajarito y cantaba en el aire y cantaba en el campo. Y dice, después me empezaron a pagar y después tenía que cantar a fuerzas. Y esa es la verdad, ¿no? Entonces, sí se pierde, sí pierde mucho. Y uno como sonido tienes que poner todo de tu parte. Tienes que insistir, aferrarte, hablarle a los grupos. Oye, esta canción, oye, ¿por qué no formas esto? Entonces, créeme, créeme, Luis, o sea, nosotros como sonidos tenemos que partirnos en mil. Y qué más luces, qué más pantallas, qué más trailers. Y estamos perdiendo la verdadera esencia, ¿no? Entonces, estoy hablando por mí. Muchas veces llegas y sin querer pones una canción que tu compañero ya puso. Ya quemó el cuadro, como decimos. Entonces, el error es de uno, ¿no? Porque uno tiene que estar ahí al pendiente de tus compañeros. Y qué puso uno y qué puso el otro, ¿no? Estoy hablando de mí, o sea, tenemos muchas fallas. Hago lo posible, trato de que esa disciplina no se me acabe. Pero a veces ya, la edad, el hecho de viajar a Estados Unidos, manejar. El hecho de andar de un aeropuerto a otro. De veras, créeme, que llegas y da la entrevista. Y quieres, tienes que estar bonito, ¿no? Bañadito, rasuradito. La gente ve todos los detalles, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que el hecho de que viajes, regreses, viajes, regreses, te atrasas. Musicalmente te atrasas. Pierdes el paso que hay en el distrito. Pierdes lo que están tocando tus compañeros que tocan música brava. Y, no, pues tienes que improvisar. Y a veces esa improvisación no es la correcta, ¿no? Entonces, sí, musicalmente hablando, tenemos que dedicarme más tiempo. No tengo yo para cuándo. Le pido a un muchacho que me hace trabajo en la computadora, que me pase toda una tableta para que vayas estudiando. Si vas en laión, bueno, pues vas estudiando un poco, ¿no? Pero créeme que sí, está complicado. Yo quisiera que todos mis compañeros echaran más ganas a la música que al... No porque no gasten ese su dinero. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, enfocarnos un poquito más al gusto musical. Excelente. Desde el punto personal del señor Pedro, los homenajes a las grandes personas que aún están con nosotros o que ya no están, ¿para ustedes es más importante hacerlo en vida cuando la persona está o cuando ya no está? Yo pienso, Luis, a mí me preguntan por mi papá. Conozco compañeros que han perdido su papá. No, pues es que lo extraño, que no es que... Yo no extraño a mi jefe. Hace rato te iba a contestar una pregunta, o te iba a contestar algo que no me habías preguntado, pero iba en la plática. Cuando escucho la música. Yo he llorado, pero escuchando la música. Pero no porque yo lo extrañe, para mí él sigue conmigo. O sea, yo le pido que me ponga el oído, que me deje terminar cuando me pongo a grabar. Gracias a un Pablito Chido, ¿no? Porque pues me dio de su música y a lo mejor no toda la mía, ¿no? Pero pues la mayor parte de la música vieja es de él. Entonces, créeme que yo nunca estuve de acuerdo en lo que estaba de mi parte, que si le hiciera un homenaje, ¿para qué le haces un homenaje si ya no lo va a ver? ¿Ya no lo va a oír? ¿Para qué le llevan las mejores flores? Ya no las va a oler, carnal. Ese es mi punto de vista, lo digo respetuosamente. Estoy hablando de mí. Si lo tuve en vida y no se lo di, ¿cómo se lo va a dar cuando ya no esté? ¿No? Yo creo que los tres últimos años, los cinco últimos años, no sé cuántos, fueron los mejores años de relación entre mi papá y yo, porque nos dejamos de hablar como diez años. Mi papá siempre tuvo un carácter muy fuerte, un orgullo muy fuerte. Y él nunca me dijo a mí tantas cosas que después la gente me decía, que él siempre estuvo orgulloso de Pedro y que yo iba a ser el que iba a resolver muchas cosas en la casa. Yo no entendía, pero la gente no me las decía hasta que mi papá se fue. Y mi mamá me dijo muchas cosas que mi papá le decía y por qué no me las dijeron a tiempo, ¿no? Mi papá nunca se dejaba dar un beso, así que tú te la acercaras y te hacía un lado. Un orgullo muy fuerte, mi jefe. Yo tuve la suerte y la fortuna de un evento que le hicieron en vida en el Olímpico. Rafael el Chino, Rafael el Barrón, publicista es el Chino, muy buena persona. Me pidió una fecha para hacer el numeraje. Le digo, ya estoy ocupado, Chino. No, pues es para tu jefe, pero ya estoy ocupado. No podía yo cancelar. Le digo, ¿sabes qué? Déjame pedir permiso de acabar temprano allá y llego acá. Y yo al otro día volaba a Nueva York. Entonces llego corriendo al Olímpico, le aviento las llaves a un publicista que moviera la camioneta y me meto corriendo. Y apenas cuando voy entrando me mencionan. Serían como las dos de la mañana. Subo, ya estaban mis hermanos arriba, todos le dijeron sus palabras y cuando me tocó a mí, pues ya le di un abrazo a mi jefe. ¿Esto es en serio, Luis? ¿Esto es en serio? Cuando yo termino de decirle las palabras a mi papá, entran unos mariachis. Sus mañanitas y todo el mundo lo vio normal. Cuando falta mi jefe, lo estábamos velando, me dice mi sobrina, dice, tío, yo creo que tengo que decirle algo. ¿Qué pasa, hija? Dice, yo creo que mi abuelito siempre quiso darle las gracias por los mariachis. ¿Cuáles mariachis? Y me platica lo que pasó. Le digo, no, hija, yo no se los llevé. Pues mi abuelito dice que usted. Y me puse a investigar quién había llevado mariachis y le pregunté al chino, al chino el que hizo el baile. Y nadie sabe quién llevó a los mariachis. Entonces, son cosas que se me quedan y digo, yo no lo hice. ¿Quién los llevó, no? Entonces, digo, qué bueno que se le hizo en ese momento en vida, que él lo vivió, que él lo disfrutó, que él les dio a sus hijos a hablar. Y ahorita, pues, yo no le hallaría chiste hacerle un homenaje a mi jefe. Estoy aquí en la casa. Hay momentos que me gustaría tener tiempo, tiempo, Luis, para oír tanta música. No te estoy platicando de lo clásico, de lo que conocemos. Él tuvo un mundo muy bonito y eso me lo platica mi tío Manuel. Cuatro décadas, mambos, cha-cha-chas, tanzones, suines, la música de ellos. Y esa música está ahí. Entonces, esa música es la que me hace a mí llorar. No es tanto lo que conocemos o cosas que trabajamos en el sonido, no. La música que me pone a pensar y que me pongo a platicar con él. Cuando nos entregaron la música, bueno, cuando me dio unos discos, pues yo estaba seleccionando. No, Luis, oías muchas cosas, muchas cosas que... décadas sin escuchar. Y se las compartía yo a Raúl por teléfono. Raúl también tiene un gusto muy bonito. El Estero Ruma. Y nos acordábamos, ¿no? Es de mi jefe. Una canción que no se me olvida y siempre la voy a mencionar, Sueño de Amor, Carlos Campos. Y digo, cha-cha-cha. No es, no es tanto el gusto de lo que la gente conoce, sino lo que vivieron ellos, ¿no? Mi tío Manuel me dice, no, tu jefe tuvo 40 años y no lo alcanzaba y no lo alcanzaba. Tu jefe apenas dejaba caer la aguja. Con lo que fuera, danzón, cha-cha-cha, bolero. No se desperdiciara una canción. Esas son las palabras de mi tío. Dice, no se desperdiciara una canción de tu jefe. Y eso es lo que a mí me hace llorar, ¿no? Pero no es un... No son lágrimas de dolor, sino como de gusto, como de orgullo, ¿no? Que qué bonito. Cuántos temas que hay ahí. Y que nada más tú puedes oírlos porque no puedes compartirlos. La gente no los va a entender, ¿no? Es eso. Es eso, Luis. Entonces, no, pues yo muy contento, muy contento y muy agradecido con Dios, de verdad, con lo que tengo, con lo que soy y con lo que no soy. Pero musicalmente hablando, la música de Don Pablo, no, pues es otro canal. Es otra cosa. Pedro Perea, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y pudieras decirle una sola cosa a tu señor padre, ¿qué le dirías? Yo no quisiera que sea el tiempo. Porque quién sabe si estaríamos aquí, ¿no? Y créeme, hasta te lo digo en serio, no es una respuesta grosera. Del diario lo hago, Luis. Del diario lo hago, para mí nos ha ido. Físicamente no lo tenemos, ¿no? Pero sus palabras, siempre, siempre con mis hermanos o con mi jefa o aquí en el cantón, nos acordamos de él, del diario, porque siempre fue bien cábula, entre su carácter. Siempre fue bien cábula, ¿no? Te decía chistes, te decía cosas y ya, ahora aquí el jefe, ¿no? Pero, créemelo y la neta lo digo con mucho respeto. Yo sé que hay gente que ha perdido a sus familiares y les lloran, ¿no? yo nunca le lloré. Sigue vivo en la música. Yo nunca, mi compadre, un compadre de Marcos, un idioma de Toluca, me decía, compadre, ¿cómo te sientes bien? No, es que tienes que llorar, pues es que no me nace. O sea, nunca lloré. Yo, cuando fuimos a enterrar a mi jefe, a mi mamá, le llevaban una silla de ruedas, pues por si se desmayaba, no, pues mi jefa fue y vino y nunca lloró y todos, nosotros, pues bien sacados, yo andé. Y no, mi jefa bien fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que yo tengo mi conciencia tranquila, no tengo por qué sentirme mal sobre el trato que haya habido mi jefe y yo. Yo creo que él está contento en la forma en que yo le solucioné las cosas que él ya no pudo en vida. Entonces, yo creo que eso me hace sentir bien. La verdad, Luis, es de que no tengo un remordimiento. Que yo me sienta mal con el don Pablo, no, la neta no. Una vez dije una cosa por micrófono y me arrepentí toda la vida hasta la fecha, ¿no? Son tonterías que hace uno de chamaco, ¿no? Pero es la única vez que siento yo que dije algo y no fue algo malo, pero a fin de cuentas me hizo sentir mal, entonces digo, no, Luis, no necesito regresar el tiempo para decirle a mi jefe gracias. Del diario lo hago porque del diario estoy grabando, entonces gracias don Pablito de todo corazón sé que está aquí conmigo y chido, ¿no? Qué chingón, la verdad. ¿Quién es la inspiración de Pedro Perea para toda, para la vida, para seguir echando ganas? ¿Quién es su inspiración? Hace... cuando yo tenía 27 años me pasó un accidente y no fue accidente. Por mis excesos, Luis, me fui al hospital una semana. En esa semana transcurrieron, pasan muchas cosas que si le platicas a la gente pues no lo va a entender, no lo va a creer, pero, pues yo tuve una oportunidad más. Hay gente que dice, no, pues yo hablo con Dios, chido. Yo le pido a Dios que me escuche y que me dé señas, ¿no? para saber qué es lo que tengo que hacer con mi vida, ¿no? y le pedí una oportunidad a Luis, me la dio. Sigo adelante. Entonces, ¿cómo puedes tú ver la vida si ya no estabas aquí? O sea, te doy una chance de regresar. La única forma de regresar es evitar lo malo, ¿no? Soy humano y iba a tener los errores. pero sí le dije que si él me da el permiso de estar aquí iba a hacer las cosas lo mejor que se pudieran. Entonces, pues yo creo que esa motivación pues es Dios, ¿no? Si lo hablamos terrenalmente, pues es la familia, Luis. Para la familia le avientas calor, te repito, tienes que compensar lo que en algún momento no les diste, si fueron reyes magos, si fueron navidades, si fueron cumpleaños, vacaciones. Nosotros teníamos una labor muy bonita que todos los fines de año nos íbamos a Guerrero, a la sierra donde es mi mamá y llevábamos juguetes para todos los chavitos porque no sabían lo que eran prácticamente juguetes, ¿no? Pues es la sierra, no conocían las canicas, obviamente conocen muñequitos y todo, pero digo, me refiero a que pues es gente que siempre les llevábamos. Entonces, yo creo que la vida te compensa, Luis. Yo siento que a mí me va muy bien y no lo quiero para mí, si yo puedo apoyar a mis canales, a mi jefa y a quien, luego con gusto, o sea, no es para mí, no soy yo el presta, ¿no? Si Dios me da es para repartir. Entonces, estoy muy bien, Luis. La verdad es que yo creo que me fue muy bien en la vida después del chamaco Cábole, después de haber pasado por tantos excesos. ¿Qué más le pido a Dios? La neta estoy bien. Gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a todos, gracias al público, porque pues la conga ya tiene 30 años, en algún momento tiene que haber alguna inclinación, ya sea por salud, porque te cansas físicamente, pero mientras tú tengas la voluntad y esa fe, pues yo creo que esa es tu inspiración, ¿no? Tu familia, hay gente que alrededor te quiere mucho, te motivan, puedes ser un amigo, alguien que, no, chido, y más bien ni cámara, no puedes hacerle caso tanto a la gente que te ve mal, porque te contamina, ¿no? Sí. Entonces, si ellos creen que tú eres esto, chido, vienen las últimas dos preguntas, ya para terminar, sabemos que el señor Pedro es una persona muy ocupada, pero me gustaría que nos compartiera, señor Pedro, ¿cuáles son los errores que no debe de cometer un sonidero? Hablo, digamos que, hablando laboralmente, sabemos que en todas, como en todo en la vida, hay siempre algo que nos seduce y que no está bien y que hay consecuencias, en el punto personal de Pedro Perea, ¿qué es lo que no debería de hacer un sonidero? Bueno, dijiste algo bonito, voy a hablar de mí. Claro, claro. O sea, mi punto personal que no debemos de hacer, pues son los excesos en todos los sentidos. Vamos a hablar de lo más tranquilo, simplemente comer. Tienes que tener una medida de cómo comer, porque cuando vas a tocar ya te sientes mal y a veces no hay baño, o sea, desde ahí empieza, ¿no? Los excesos de las desveladas, o sea, las desveladas nos acaban y se acaban los nervios y acaba tu carácter, o sea, te vuelves enojón. Entonces, si nosotros nos desvelamos constantemente, y aclaro, no todos somos la changan, Ramos se desvela y se desvela y siempre lo veo contento. Sí, caray. Entonces, esa es la verdad, o sea, no tenemos esa capacidad de dormir tarde, de malpasarte y levantarte de buenas, no la tenemos. A la gente siempre hay que darle una buena cara y a veces no estamos al 100, ¿no? A veces estamos enfermos, a veces el problema que nos generó ese estrés ya se lo estamos empezando, entonces es algo que yo trato de evitar. Normalmente yo le dedico un ratito a la gente para fotos, pero si son 10, pues se hacen 20 y luego 30, entonces hasta donde llegues espero su comprensión, pero sí le prendes un poquito. Hay veces que me dicen, ah, quita tu cara, estás enojado. No estoy enojado, estoy concentrando en lo que estoy haciendo. A veces tienes que pasarle la señal a algún equipo invitado, algún compañero y pues que no le vaya a fallar porque no voy a decir que eres tú, no acaba de pasar Matín Carrera que se nos fue una línea de la planta y la gente piensa que estás enojado. Y una foto, primero déjame solucionar lo de la planta. Entonces me dicen, no papá, es que la gente lo puede tomar a mano. Pues es que en este momento tenemos que escuchar a andar el sonido y después la atención a lo que te quiere la foto, acá tenemos 5,000 personas y aquí tienes tres, entonces yo creo que es cosa de de ver qué es lo que, prioridades, ¿no? Así es. De veras, creo, Luis, o sea, uno tiene que hacer las cosas con tacto, ¿no? Tienes que hacer las cosas lo mejor que puedas. Si tú no le das el gusto al público, en ese momento, tú tienes que buscar la forma, ¿no? Entonces yo creo que es eso, yo creo que es eso, tienes que respetar eso y si no lo hacemos, entonces vas a caer mal, ¿no? Entonces estás haciendo algo que no debes hacer. No caer en la arrogancia a veces, como dicen, ¿no? Pero fíjate que, digo, estamos hablando claro, yo creo que es, no es que a veces caigas en la arrogancia, es que a veces sí el cansancio te vence, una vez llevé a mi esposa, fuimos a tocar allá por el rumbo de Guerrero y manejamos ponle tú ocho horas, salimos de aquí a las doce del día y llegamos a las, a la una, a las doce, de la noche, doce horas en la trayectoria y llegamos y nos pusimos atrás de los camiones pues como para descansar, entrábamos a la una y fueron a tocar la ventana, ¿no? Y ya, un chavo que quería que le firmara una playera, se la firmé y ya subió el vidrio y otra vez y me dice mi esposa, no les puedes decir que vienes manejando, cansado de manejar, a ver, dices tú, o sea, la gente no lo va a entender, ¿no? entonces tú dices, pues no cae en la arrogancia, es que a veces aunque no quieras, la gente lo va a tomar como payaso, como mamón, pero honestamente a veces no puedes con tanto, no todos somos Superman, ¿eh? y no todos somos la changa, es que es increíble, es que es increíble la capacidad de Ramón, tú lo ves, va caminando y se va riendo con todos y fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y fotos, esa es la changa, ¿no? entonces digo, no, 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 tienes que tener mucha capacidad, si así, lo tallan al pobrecito del, lo vas a matar, perro, pero le queda al señor, le queda, ¿no? entonces digo, a lo mejor nos vamos a pecar de arrogantes, otros de enojones, otros de payasos, otros de, somos personas públicas y es el payasito que tienes allá frente para que le eviten la pelota. Exactamente, así es, excelente, y bueno pues, ya por último, ¿qué le falta, qué le falta por conquistar, ¿qué le falta por lograr en el mundo sonedero a Pedro Perea? Yo estoy muy a gusto con lo que tengo, Luis, no se piensa así como se oye, ¿no? Me dice, ¿tú me morías tranquilo? No, Carlos, es muy fácil, fácil, ¿por qué? Porque estoy a gusto con lo que he hecho, con lo que he logrado, yo de mi parte he detenido un poquito la inversión en el sonido, digo, estamos actualizados, pero me detengo un poquito, Luis, es que yo pienso mi punto de vista, y para eso platico con Poli, con Navon, y con gente que me gusta platicar, Y yo platico con Poli, Poli, quiero un equipo pequeño, Pedro, yo te lo diseño y yo te lo hago, porque yo, mi gusto va a seguir, va a seguir haciendo las cosas con gusto, si me explico, para la gente que quiera la conga así, yo no quiero competir con los sonidos de ahora, o sea, son monstruos, yo no sé si de verdad lo digo respetuosamente, si les esté funcionando económicamente para traer esa inversión, pero yo lo estoy viendo por mí, entonces me dices, ¿qué le falta sanideramente hablando a Pedro? nada, me gustaría que, ¿cuántos años te gusta que tengas tu energía para continuar? ¿Cuántos años te gusta que tú tengas esa capacidad para estudiar, que tengas esa capacidad para entender al público? Que no se oiga mal, ese señor enojón que ande con su bastón, ¿por qué me pides esa? No, yo quiero seguirle dando gusto al público, pero que sea ya a lo que me permita hacer bien, si Fausto ya hizo su sonido, yo ya no tengo la capacidad para tener otra vez choferes, esa es mi percepción, yo ya no voy a batallar con la gente, que ya te roban el diésel, que ya, en fin, lo que sea, entonces, si tenemos un equipo y lo ocupa a Fausto, que lo ocupe, si llega un evento para la conga, presta, yo pienso que nunca se había hecho, pero eso es lo que yo haría, entonces tú me dices, ¿qué le falta a Pedro? Nada, 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 me falta hacer un equipo más compacto, de más calidad, tener un evento, o hacer de gama eventos que la gente sepa lo que va, si no, yo ya no quiero poner estructuras grandes, ya no quiero poner, no, no, yo quiero hacer algo que vaya a mi acorde, a lo que yo pueda hacer bien, a lo mejor le invierto ahorita el sonido y mucho, ya no lo voy a ocupar, ya yo, si tú me dices, vamos con el sonido, va a su canal, porque yo voy a llevar la mitad y lo voy a llevar el triple, entonces digan, yo pelear no quiero, yo ya creo que hice una trayectoria, bien o mal, y si yo puedo hacer esto que quiero, de poner esta música como debe de ser en su formato de vinil, si puedo trabajar a la gente que fue de mi época de esa forma, qué bonito, no, no soy avaricioso, no quiero más, y tampoco estoy diciendo que la gente lo sea, los sueños que sigan superando, felicidades, ahí está un poli que no tiene para cuando y le sigue aventando poli, mis respetos porque es de pieza que a veces muy trabajador, muy ilusión él y su familia, es un icono y para seguirlo, y muchos compañeros, o sea, muchos compañeros que siguen invirtiendo, qué chido, pero yo de mi parte digo, estoy hablando personalmente, si yo quiero conservar mi salud, quiero conservar mi familia, quiero conservar este calorcito, tengo que bajarlo un poquito, canal, y hacer lo que me gusta, ya no seguir a mis compañeros por pelear y por seguir y por demostrar, no, canal, ya no, entonces, ¿qué me falta? Nada, tiempo, 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 exactamente, y bueno, pues prácticamente así estamos por culminar esta entretenidísima plática con el señor Pedro Perea y bueno, me gustaría decir algunas palabras y que me contestara lo primero que se le viniera a la mente, muy brevemente, Peñón de los Baños, mi tierra, la música, mi compañera, el sonido, mi sustento, mi gusto, y por último, la conga, yo. Señor Pedro. Luis, antes de despedirnos, voy a aprovechar este medio para aprovechar, voy a aprovechar este medio para agradecerle tanto, tanto a la gente de Estados Unidos, a nuestros promotores, tengo dos y muy, muy, muy buenos, este, a toda, a toda nuestra gente sonidera en cualquier punto de Estados Unidos que siempre donde llegamos nos han recibido con los brazos abiertos, yo creo que es algo muy, muy bonito, Luis, mientras nosotros tengamos pues el permiso de trabajar como debe de ser, lo hemos hecho lo mejor posible, yo les agradezco, desde el sonido más pequeñito que me presta su cabinita hasta el sonido que me lleva, el sonido que me trae, no sé, muchas gracias a todo el público, a todos los sonidos, a todos los publicistas, a todos los youtubers, a todos los promotores, a todos los salones, a todos los auditorios que nos permite trabajar en Estados Unidos, con mucho cariño, que Dios todo los bendiga y pues, gracias por ese recibimiento, y a la gente de México, pues ya son 30 años que nos han acompañado, no puedo mencionar colonia, no puedo mencionar estado, no puedo mencionar delegaciones, pero públicamente lo digo, gracias Luis, son 30 años de la conga y muy contento, muy contento, lleno de vida y pues, la vida con gusto. Excelente. Felicito, me los bendiga, la conga. La conga. La conga.